Para hablarle de una yegua voy a darle santo y señal Que logró imponer su récord, hay en tierra de guaxaqueñas Que desean pata de lodo, mucha gente la recuerda Les ganó a varios caballos, que la hacían de ligero Todavía para morir hice la meta cruzó primero Ganándole al contrincante, los hizo morder el freno Vamos a pata de lodo, vas a quedar en la historia La fama te la ganaste, fue muy digna tu corona La reina te nominaba Bendita sea la voz Y recibe este saludo y este abrazo de tu hermano Marín Desde la huerta no para, cuadra muy reconocida Por algo fuiste la reina, como muchos te decían Hasta muerta te recuerda Viva causas envidia Sus dueños muy orgullosos de tener aquella joya Música 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 ¡Gracias!